Enlace Televisión de nuevo transmite este fin de semana el fútbol aficionado de la DIFUTBOL. El turno es para la categoría sub-13, duelo entre los equipos River Play, Barranca Bermeja y Templo FC. Agradecemos mucho Enlace Televisión por ese apoyo, por esa colaboración y por motivar cada vez más a los niños a que se intuyan dentro del deporte. Nosotros es la primera vez que participamos en el torneo nacional, llevamos cuatro años como club y una de las sueños y las metas era poder llegar a los niños a participar en un torneo nacional y entramos con la categoría sub-13 y sub-15 este año. El partido se jugará en la cancha del barrio primero de mayo a partir de las 3 de la tarde, duelo entre dos equipos que se conocen muy bien en Barranca Bermeja. De mediante que nos vaya muy bien en la categoría 13 a nivel de Barranca hay seis representantes en el torneo nacional sub-13 de 50 posibles equipos que existen en la ciudad. Ambos onsenos por primera vez participan en este torneo de la DIFUTBOL donde se muestran las nuevas figuras. El club viene creciendo de una manera espectacular con unos excelentes profesores y con un gran grupo de padres que siempre nos apoyan. Agradecemos que nos acompañen este sábado en la cancha del primero de mayo, partido contra el equipo de River Plate Bucaramanga. El sábado siga el fútbol en la pantalla de Enlace Televisión y nuestras redes sociales.